Los 18 representantes de Bogotá superando sus diferencias políticas crearon una comisión accidental para trabajar los temas de mayor importancia para la ciudad. La creación de esta comisión de representantes elegidos por Bogotá tiene como finalidad velar por los intereses de los capitalinos. Hemos hecho un ejercicio de pensar cómo logramos nosotros hacer una bancada que sea sostenible en el tiempo. Históricamente lo que ha pasado es que arrancan unas muy buenas iniciativas y luego se van diluyendo en el tiempo. Entonces decidimos reunirnos los 18, primero aceptando que ha sido difícil partir de la base de concuerdos y acuerdos políticos. Así que dijimos, debatamos sobre lo fundamental, debatamos sobre lo que todos creemos que podemos estar de acuerdo y volvamos a esto una mesa técnica de discusión que nos permita a nosotros presentar proyectos de ley que beneficien a la ciudad y a los bogotanos. Bueno, esta es una comisión que se creó con todos los 18 representantes a la Cámara por Bogotá y el objetivo fundamentalmente es ponernos de acuerdo en los temas que más le preocupan a los bogotanos. En ese sentido vamos a hablar temas de movilidad, seguridad, que son los dos principales, pero también viene un tema de gobernanza, también el tema electoral, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta para alcalde de Bogotá. Movilidad, seguridad, emprendimiento y transparencia son algunos de los temas prioritarios en los que trabajarán en conjunto los 18 representantes por Bogotá sin importar sus ideologías políticas. Para nosotros es de vital importancia la seguridad, la lucha contra el microtráfico, el transporte público masivo, son temas que hoy están afectando la vida diaria de los bogotanos y que exigen soluciones inmediatas. Gracias.